Muy buenos días, tengan todos distinguidos miembros del Presidium, distinguidos funcionarios públicos, miembros de nuestra comunidad universitaria, señoras y señores. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida y agradece su presencia al segundo simposium iberoamericano de farmacia social, ecofarmacovigilancia. Nos acompañan en el Presidium el doctor Salvador Vega y León, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. El maestro Norberto Manjarres Álvarez, secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana. En representación del doctor Emilio Chuaifet Chemor, secretario de Educación Pública, se encuentra con nosotros el doctor Jaime Hugo Talancón Escobedo, director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública. En representación de la doctora Mara Robles Villaseñor, secretaria de Educación del Distrito Federal, se encuentra con nosotros el licenciado Carlos Vargas Cisneros, asesor de la Secretaría de Educación del Distrito Federal. La doctora Patricia Alfaro Moctezuma, secretaria de la Unidad Xochimilco. El doctor Fernando de León González, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. El ingeniero Rafael Gualcocío, director ejecutivo de la Canifarma. El doctor Albert Berheimer, de la Temple University, Filadelfia, Estados Unidos. También se encuentra con nosotros el doctor Jaime Karasov Ginich, ex rector de la Unidad Xochimilco e investigador en el área de Farmacia Social. El doctor Henry Manasse, ex secretario profesional de la Federación Farmacéutica Internacional. Fil. Y la doctora Marina Altagracia Martínez, presidenta del comité organizador de este simposium. A continuación, el doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAM, dará un mensaje de bienvenida. Buenos días a todos. Quisiera dar la más cordial bienvenida a la Universidad Autónoma Metropolitana, a la rectoría general de nuestra universidad y a todos nuestros visitantes decirles que nos complace mucho que hoy iniciemos este simposio y que esta Casa Abierta al Tiempo está en este cuatrenio que me toca a mí llevar a la universidad en la rectoría general, dispuesta a llevar a cabo todas las actividades académicas para cada vez ser más visibles dentro de nuestro contexto de trabajo en la sociedad mexicana, latinoamericana y en el mundo también. Quisiera agradecer la presencia de nuestros invitados, particularmente a quienes vienen del extranjero. A todos ustedes, muchas gracias por llegar con nosotros hoy y estar en esta convocatoria que se ha hecho para llevar a cabo este simposio. También agradecer la presencia de los representantes del Secretario de Educación Pública, el licenciado Emilio Chaufet Chemor, al doctor Jaime Hugo Talancón Escovedo, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos al secretario. Gracias, licenciado, licenciado Carlos Vargas Cisneros, que está en representación de la doctora Mara Robles Villaseñor, que es la Secretaria de Educación del Distrito Federal. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado. Gracias también a los invitados, el ingeniero Rafael Gualco Cío, director ejecutivo de Canifarma. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Y desde luego, agradecer a nuestros invitados, al doctor Albert Betheimer. Albert, bienvenido otra vez al Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por estar con nosotros. Como también al doctor Henry Manasse, exsecretario profesional de la SIP. Quisiera yo también mencionar que en este presidio nos están acompañando, como ya se mencionó el maestro Norberto Manjarres Álvarez, que es el secretario general de nuestra universidad, como también la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, secretaria de la Unidad Xochimilco, encargada en la actualidad de la rectoría de esa unidad. Y también quisiera mencionar la presencia, desde luego, del doctor Fernando León González, director de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Pero en esta sala se encuentra también con nosotros y le doy la más cordial bienvenida al doctor Eduardo Peñaloso, rector de la Unidad Coajimalpa. Bienvenido, Eduardo, a este evento. A Luis Soto, que viene en representación del rector de la Unidad Azcapotzalco, el doctor Ronaldo López Zárate. Pues bien, a todos ustedes sean bienvenidos a esta ceremonia con la cual vamos a inaugurar también este simposio. Distinguidas personalidades que nos acompañan el día de hoy. Representantes de la Administración Pública, académicos, investigadores y alumnos, sean todos bienvenidos. Como rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, es un gusto recibirlos en esta Casa Abierta al Tiempo, en este segundo simposio iberoamericano de farmacia social, con el escenario en ecofarmacovigilancia. En este encuentro queremos abrir un espacio en donde intercambiar, conocer y desarrollar opiniones profesionales de todos los investigadores que están aquí presentes. Nos es muy importante para debatir los horizontes de esta profesión que es la farmacia. Estoy seguro de que el simposio enriquecerá el debate y creará sinergias de estudio para aprovechar los conocimientos e ideas de los participantes que estarán estos dos días con nosotros. Estamos convencidos de que la generación de espacios de discusión de los estudiosos de la farmacia en México, en los Estados Unidos y en Iberoamérica, nos permite acercarnos cada vez más. Y cada vez más al cumplimiento de nuestro compromiso social, porque se abre una puerta para la mejora de los procesos de formación profesional en este campo de la ciencia, a partir de la reflexión de los actores participantes y de la presentación de propuestas que coadyuven a las acciones que se han contemplado en este segundo simposio iberoamericano de farmacia social. Agradecemos a la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana y a Pfizer su apoyo para la realización de este simposio. Las universidades públicas como la Universidad Autónoma Metropolitana son instituciones claves en el desarrollo de nuestros pueblos. El compromiso fundamental de nuestra institución se basa en tres funciones sustantivas, en la docencia, en la investigación y en la preservación y difusión de la cultura. En ese sentido, la labor de la UAM se sustenta en un fuerte compromiso social. Permita mencionarles algo sobre la Universidad Autónoma Metropolitana, ya que en 1975, en la unidad Xochimilco, congruente esta unidad con sus bases conceptuales, su modelo pedagógico y su compromiso de innovación y contribución al campo social, creó el primer posgrado en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, que se llama la Maestría en Medicina Social. Desde el inicio de sus actividades, dicha maestría, con toco del apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y la incorporación de un grupo de profesores de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y muy particularmente la participación de un grupo de profesores que venían de Latinoamérica como también de Europa. El surgimiento de la Maestría en Medicina Social se ubica en la conformación de una corriente de pensamiento latinoamericano que empieza a desarrollarse en los años 60, como una alternativa en la interpretación de los problemas de salud que se estaban haciendo más complejos con el incremento acelerado de los padecimientos crónico-degenerativos, las violencias, los accidentes y la persistencia y agravamiento de patologías infectocontagiosas. El propósito explícito de esa corriente fue buscar una explicación integral de los problemas de salud con base en sus determinantes sociales. Los planteamientos iniciales se alimentaron de los avances teóricos de las ciencias sociales. En una siguiente etapa se profundizó sobre la elaboración teórica y metodológica de una disciplina que respondiera a tres objetos de estudio, los determinantes y la distribución de la salud de enfermedad, la respuesta social a los problemas de salud y el saber que fundamenta esas explicaciones. En esa tarea colectiva de crecimiento teórico y metodológico se han involucrado los diversos programas de formación de recursos humanos en medicina social en Latinoamérica. En la UAM se han desarrollado además dos doctorados, en la UAM Xochimilco, Ciencias en Salud Colectiva y el Doctorado en Ciencias Biológicas de la Salud que se comparte con las otras unidades académicas de la UAM. Ambos tratan problemáticas de salud que van más allá de las ciencias básicas y biológicas. Abordan los nuevos paradigmas de la salud colectiva y del complejo proceso de mediación que va más allá de los medicamentos como tecnología y que comprende su uso en poblaciones humanas colocando en el centro de la atención al paciente como sujeto de atención y no a la tecnología. Posteriormente la maestría en Ciencias Farmacéuticas de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud inició actividades en 1999 e incorporó la parte social del ejercicio de la farmacia en una de sus unidades de enseñanza-aprendizaje y en el área de concentración e investigación de atención y servicios farmacéuticos. La maestría en Ciencias Farmacéuticas ha titulado a la fecha a más de 100 maestras y maestros en Ciencias Farmacéuticas. Una de sus áreas de investigación más destacadas por el número de titulados es la de atención y servicios farmacéuticos. En dicha área de conocimiento se han titulado aproximadamente 30 maestras y maestros provenientes de varias instituciones de educación superior, públicas y privadas y de Latinoamérica en particular de Colombia. La Guam Xochimilco ha sido pionera en impulsar la farmacovigilancia y la farmacoeconomía en nuestro país. Varios de nuestros profesores integrantes del núcleo básico de la maestría en Ciencias Farmacéuticas han participado en la elaboración de la primera norma nacional sobre farmacovigilancia. Asimismo han participado en el Consejo de Salud General en la elaboración de la primera guía para la conducción de estudios de evaluación económica para la actualización del cuadro básico de insumos del sector salud en México. Nuestros egresados de la maestría en Ciencias Farmacéuticas ocupan puestos destacados tanto en la industria farmacéutica como en el gobierno y también en el sector social. Han creado gerencias de farmacovigilancia en la industria farmacéutica nacional y extranjera. También han participado en la creación de centros de farmacovigilancia en hospitales de tercer nivel del Distrito Federal y en los estados de la República. Han impulsado también la farmacovigilancia a nivel nacional e internacional a través de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia como también de la Asociación Farmacéutica Mexicana y de otras organizaciones farmacéuticas también. Como producto de dicha actividad, el año pasado, en el 2012, se llevó a cabo el Congreso Internacional de Farmacovigilancia de la Asociación Internacional de Farmacovigilancia y Subcapítulo México. En dicho evento, nuestros académicos participaron como oponentes y un egresado de la maestría en ciencias farmacéuticas fue uno de los organizadores principales de ese evento. En dicho evento, se analizaron diversos aspectos de la farmacovigilancia a nivel mundial y el doctor Jean-Paul Ovelo, hoy presente con nosotros en este segundo simposio, presentó una conferencia magistral sobre ecofarmacovigilancia, que nos motivó a colocar como escenario de este simposio la ecofarmacovigilancia, farmacia verde o farmacia ambiental. Desde los años 40 del siglo XX, los medicamentos de receta de origen sintético han tenido un papel muy importante en la salud de las poblaciones humanas. Es ampliamente conocido que han contribuido a aliviar el dolor, controlar y curar muchas enfermedades. Sin embargo, existen a la fecha muchos estudios en poblaciones humanas sobre los efectos adversos de dichos medicamentos y la disciplina que se ha encargado de esos efectos, del estudio de esos efectos, es la farmacovigilancia. En 1970 se reportó por primera vez la presencia de medicamentos de receta de origen sintético en el medio ambiente, tanto terrestre como acuático, pero no recibió gran interés por parte de la comunidad científica. Sin embargo, con el mejoramiento de la instrumentación analítica, los científicos alrededor del mundo han dado mayor importancia a la detección de los medicamentos en el medio ambiente. A partir de 1990, la presencia de medicamentos en agua potable ha sido preocupación no sólo de investigadores, sino del público en general. Muchos fármacos son liberados continuamente al medio ambiente, lo que los convierte en agentes contaminantes. Los medicamentos de receta llegan al medio ambiente a través de diferentes fuentes y mecanismos, desechos y subproductos industriales, excreciones humanas y animales, en la basura doméstica también, entre otros. Una vez que los medicamentos y sus metabolitos llegan al medio, se infiltran a varios fuentes acuíferos, alcanzando las fuentes de agua potable. Durante ese proceso, los ciclos vitales de la flora y de la fauna se ven alterados. La presencia potencial de medicamentos para uso humano en el ambiente acuático, a pesar de que tiene algunas décadas, no cobró importancia suficiente hasta que coincidieron dos hallazgos. El primero fue el realizado por varios químicos analíticos, en particular Thomas Ternes, en relación a que muchos desechos farmacéuticos humanos estaban presentes en las fuentes de aguas tratadas. El segundo fue el descubrimiento de que el etinil estradiol estaba contribuyendo a la feminización de peces machos en ríos. Estos fenómenos realmente son muy importantes de ser conocidos, discutidos y con ello buscar soluciones al respecto. No es mi propósito hacer una disertación, aunque soy QFB, sobre el tema, ya que parece el propósito, la UAM ha convocado a más de 17 ponentes y expertos extranjeros y otros tantos nacionales para debatir durante estos dos días el avance científico-técnico en farmacia social, en la ecofarmacovigilancia y en la farmacovigilancia. Tengo como objetivo el continuar impulsando la educación farmacéutica y la formación de farmacéuticos profesionales que contribuyan al desarrollo de la farmacia desde todos los ámbitos y continuar innovando en el campo de la salud y en particular de las ciencias farmacéuticas. Asimismo, continuamos con nuestro compromiso de crear más planes y programas de estudio a nivel licenciatura y de posgrado que integren las prácticas profesionales vigentes, pero como imperativo las emergentes. El campo de la farmacia social y de la práctica farmacéutica que tiene como centro de atención del paciente es en lugar un desafío que habremos de enfrentar en los próximos años. Nuestros egresados continuarán formándose como agentes de cambio en una sociedad con demandas en salud y en educación muy complejas. La Federación Internacional de Farmacia es una organización mundial oficialmente vinculada con la Organización Mundial de la Salud y agrupa a más de 3 millones de farmacéuticos y científicos. Asimismo, a 126 de asociaciones de farmacéuticos de una gran variedad de países del mundo. Varios de nuestros profesores participan como miembros de dicha organización y hoy han alcanzado posiciones distintivas tanto en la sección de farmacia social y administrativa de la AFIP como el Bureau de Prácticas Farmacéuticas de la misma AFIP. Agradezco la presencia en este evento del doctor Henry Manassi, secretario profesional saliente de la AFIP y responsable de la denominada AFIP Educación que agrupa a las instituciones de educación superior dentro de dicha federación. Asimismo, saludo a nuestro colega y amigo el doctor Albert Berger, premio André Vedat de la AFIP, autor del libro que publicó nuestra institución el año pasado y que se denomina Aspectos Sociales y Conductuales de la Atención Farmacéutica. Y el gran académico hoy es recibido por nuestra universidad una vez más y le damos la más cordial bienvenida. Como rector general de la UAM, impulsaré la colaboración de la UAM con la Federación Internacional, así como la Organización Mundial de la Salud y todas las sesiones relacionadas con las ciencias farmacéuticas para que juntos logremos que el paciente esté en el centro de la atención y contribuyamos a mejorar el ambiente para todas las poblaciones de nuestro planeta. Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y felicito al comité organizador de este evento, muy especialmente a la doctora Marina Altagracia Martínez por su entusiasmo y compromiso para la coordinación de este segundo simposio iberoamericano de farmacia social. Sean ustedes bienvenidos a este evento que seguramente fortalecerá este genuino interés por una educación pertinente y a la altura de nuestros tiempos. Les deseo a todos ustedes una feliz estancia en nuestra ciudad y les reitero que la Universidad Autónoma Metropolitana hoy tiene motivos de celebrar a través de este simposio el 40 aniversario de su fundación. La Universidad Autónoma Metropolitana, reitero, les da la más cordial bienvenida y esperamos que su estancia sea muy reconfortante y de provecho en esta institución. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Salvador Vega y León, rector general de la UAM. Y a continuación, el doctor Albert Bertheimer realizará la declaración de inauguración del segundo simposio iberoamericano de farmacia social, ecofarmacovigilancia. Gracias. 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 Bueno, first I apologize to the Spanish-speaking people for my malo español and to the English people who won't understand the translations because the translators won't understand. Buenos días. Buenos días. Soy contento aquí hoy con mis colegias de algunos países. Gracias. 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 I declare the session open. I declare the session open. Thank you. Thank you. Agradecemos al doctor Albert Bertheimer por sus palabras. También agradecemos a todos su amable asistencia a este acto, distinguidos miembros del Presidium, distinguidos funcionarios públicos y miembros de nuestra comunidad universitaria. Gracias por ver el video.